Un día perfecto, las condiciones climáticas las mejores para festejar el día de la primavera. Sí, la verdad que maravilloso, re felices. La mañana cuando llegamos estaba todavía anulado, pero los chicos que vinieron el turno mañana se fueron muy contentos, con pocas ganas de irse, ganas de participar también a la tarde, pero bueno, ahora en este momento de la tarde estamos haciendo una integración, como todos los años, con el Instituto Superior. Le quiero agradecer al profesor Luciano Dabove, que es el que dirige, digamos, este grupo de estudiantes de Educación Física, donde todos los años se acercan y en el turno tarde hacen juegos y preparan actividades para los alumnos, en este caso de Jardín y de Primer SIC. ¿Solo ellos son los encargados de coordinar todos los juegos? Sí, el profesor nos presentó una planificación, y bueno, y los docentes nuestros del instituto que están acompañándolos, bueno, para estar también integrados un poco a esta actividad, ¿no es cierto? Se realizaron distintos circuitos de juegos por todo el lugar acá en San Miguel. Sí, hermosos, la verdad que la presentación tanto del material didáctico como, bueno, los chicos, los estudiantes que estaban un poquito nerviosos, que lo tienen como una práctica, la verdad que los están llevando muy bien, los chicos están felices, creo que tomaste imágenes así que los verán en acción, y bueno, los juegos estos de jugar un poco con agua, el día de hoy también se presta, y un poco juegos tradicionales que no se pierde, el tumba lata, esas cosas, bueno, es como que también les gustó mucho. ¿La jornada con qué termina? La jornada termina, bueno, ya hicimos el picnic, y después, bueno, con un intercambio de regalos, y los chicos de educación física creo que tienen una sorpresa también para los chicos, y los chicos para ellos. Así que vuelvo a agradecerles, y bueno, esperemos que el año que viene otra vez, y desde ya al Club San Miguel, a su comisión, y a Sebastián Arricao, que nos cedieron las instalaciones como todos los años, y realmente, bueno, el predio está precioso, y mil gracias por dejarnos estar. Una jornada bastante larga hoy, Nani, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchos que llegaron hoy a la mañana nos contaban, no dormimos, bueno, estaban como ansiosos, como nerviosos, e igual, bueno, a la mañana las actividades fueron también de mucho, utilizaron la pista de patinaje, con los rollers, skate, bueno, son chicos más grandes. Lo que nos queda pendiente ahora es el campamento, que, bueno, hoy ya nos recordaron varias veces, no se olviden del campamento, así que ya en breve lo vamos a organizar. Bueno, ahora en la tarde, ¿cuántos chicos hay? Mira, todavía no los contesto, digo la verdad, cada docente sabe, pero alrededor de 150 alumnos hay a la tarde. Gracias, Nani, felicitaciones. Gracias a ustedes por estar, Pablo, y bueno, y agradezco a todos los que hacen posible que estemos acá y que disfrutemos de este día, incluidos a la familia.